Si tienes un iPhone realmente te recomiendo que vayas a seguirme a Instagram, ahí estoy subiendo Reels súper exclusivos que obviamente no van a estar aquí en YouTube y también ya tenemos una página web, te voy a dejar todos los links en la descripción para que vayas y eches un vistazo, la verdad es que no te vas a arrepentir, vamos a regresar a lo que es el contenido que subíamos en el 2016, 2017, la verdad es un contenido súper súper entretenido, es un contenido que realmente va a hacer que explotes lo que es el dispositivo, la verdad es que por aquí les voy a dar una pequeña muestrita de lo que tengo en Instagram, estoy como arroba ibrunquisaps por si ustedes quieren ir a seguirme, la verdad es que no se van a arrepentir, hay muchísimo contenido interesante y bien, vamos a comenzar con este video. Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en este video vamos a hablar de iOS 17.2.1, vamos a platicar un poquito de qué es esta actualización, para qué lanzó Apple esta actualización, si realmente vale la pena actualizar, no actualizar, qué es lo que trae, así que bien, vamos a comenzar rápidamente con este video y bien, vamos a empezar hablando de esta actualización, salió aproximadamente hace dos días, ya la instalé, ya la estuve probando obviamente y la verdad es que tengo que decirles que esta actualización realmente pesa muy poquito, pesa aproximadamente 267 MB en un iPhone 14 Pro, que realmente no es el dispositivo pues más nuevo, pero tampoco es el más antiguo, entonces va a estar pesando por ahí de los 200 a los 300 MB y bien, qué es lo que soluciona o para qué Apple lanzó esta actualización, en sí, en las palabras de Apple se dice que se recomienda instalar esta actualización, ya que incluye pues corrección de errores importantes para todos los usuarios, para obtener más información visita la página de SuperApple. Ok, si nos vamos a la página de soporte de Apple, ahí vamos a ver que nos dice prácticamente lo mismo, se recomienda instalar esta actualización a todos los usuarios, para obtener más información sigue el siguiente link. Ok, Apple realmente nos dice únicamente que esta actualización es una actualización para solucionar problemas, errores, bugs, etc. Pero algo muy importante y que llamó muchísimo la atención es que en Japón esta misma actualización salió con otra descripción, es prácticamente la misma actualización en todo el mundo, pero en Japón salió con una pequeña pues diferencia a lo que es en estas partes del mundo y lo que dice es más o menos algo así, miren, en Japón salió así, que ustedes como lo pueden ver no entienden absolutamente nada, los comprendo, yo tampoco hablo japonés, pero si traducimos esto nos viene a indicar que es una actualización de seguridad y para frenar el drenado de batería en los iPhone, ya sea iPhone 11, 12, 13, 14, 15. Es muy bueno porque Apple a todos los japoneses les dijo, sabes que esta actualización de iOS 17.2.1 va a solucionar todos tus problemas de batería, en los problemas de drenado que te duraba muy poco, que lo tenías que cargar muchas veces, con esta actualización lo vas a solucionar, eso les dijo a ellos. La verdad es que pues es una actualización que si he notado que dura más la batería, es un poquito más estable, es un poquito pues obviamente mejor, iOS 17.2, es un pulido de lo que es la versión anterior y realmente yo la actualicé, yo he estado usando mi dispositivo, sí me he dado cuenta que el dispositivo dura un poquito más la batería, tampoco no es la gran cosa y también hay que aclarar que mi dispositivo no es el que tenga la mejor condición de batería, si ustedes pueden ver por ahí, mi dispositivo tiene un 86% de batería, entonces la verdad es que está un poquito mal, pero para lo que es la condición de batería y todo eso, el dispositivo está funcionando perfectamente bien, la batería le está durando bastante bien, cargo el dispositivo dos horas, bueno dos veces por día, siendo que este dispositivo pues prácticamente es un dispositivo que pues ya tiene un uso y desde que lo compré era un problema la batería, ya que yo vengo de un Pro Max y bajar a un Pro normal, pues la verdad es que sí afecta mucho la batería. Así que bien gente, solo eso, realmente la actualización sí vale mucho la pena, si ustedes ya les apareció en su dispositivo, actualícenla, si todavía no han actualizado, es muy importante que suban, corrección de errores, corrección de bugs, mejora de batería y mejor autonomía, así que bien, espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido, si fue así ya saben denle like, pónganlo en favoritos, cualquiera se acabe en la caja de comentarios y bueno gente, sin nada más que decir, yo me despido si vieron que se abre cuerda, tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video, bye bye. ¡Suscríbete al canal!